Ahora que veo, esta es lejísima. Y ahora sale la contra con este rebate, por arriba, por arriba, ¡viene, viene, viene, viene! ¡Gol! El gol de más cerca lo erré y el de imposible lo hago, que locura. ¡Gol! ¡Carolel! Fue toda la barba antes que caiga y la agarré bien de lleno. Y empecé a correr, y yo empecé a correr para allá, el trote, así. Y cuando pica, me pica ahí quieto. Y cuando ve que ya no se fue, hasta que corré para allá y estaban los chicos que me decían así. Nada, una locura, una locura, la verdad que no lo puedo creer. ¡Gol! 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 No, con todo el ambiente, con la gente fúrica. Ya, con el tira a cero, fue la futichita de postre. Pero lo intenté tres veces ya, o sea, no es que fue en una sala de bebé y me salió. Las anteriores veces no pude calibrar la mira, pero esta vez sí, que te expresen ese cariño, la verdad que es muy lindo, recién llego. Y bueno, me tocó convertirme en primer gol recién. Espero que venga mucho más. ¡Gol! 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 ¡Gol!